Listas, y dieron la salida y se fueron a la lucha, la Perfect Storm arranca en el último lugar, al centro del grupo Huracanada, está tratando de dominar por la parte exterior, Bombastic le sale al paso y está dominando al grupo cuando van al poste de los 1000 metros, Bombastic domina por un cuerpo claro, Huracanada en el segundo lugar, adentro viene adelantando ahora Madame Alfa pasando a luchar el segundo, también a la parte de afuera viene uniéndose a la lucha, la Perfect Storm, hay una lucha ahora por la delantera entre 4 de las participantes, cuando pasan el poste de los 800, ahora son 3, a la parte de afuera Bombastic al centro de Huracanada y en la baranda está la número 1 Madame Alfa, muy cerca afuera la Perfect Storm y más afuera viene adelantando Miss Carmen R, bastante compactado al grupo cuando se acercan al poste de los 500, Huracanada pasa a la delantera dominando por medio cuerpo Bombastic al segundo, Miss Carmen R se presenta afuera pasando al tercero, cuarta la Perfect Storm en pelea con Madame Alfa, están girando la última curva, entran a la recta final, Huracanada despega cuerpo y medio, en el segundo Bombastic vuelve a la carga, aquí en los 200 finales se acerca Bombastic, Huracanada se defiende, medio cuerpo, Bombastic insiste en los últimos 100 metros, Huracanada medio cuerpo, Huracanada pescueso en los 50, ataca Bombastic afuera, se están emparejando, Bombastic domina, gana por entre cabeza y pescueso, para el segundo, Huracanada en lucha con Madame Alfa que desvió hacia afuera en la recta y atacó fuerte al final quedándose corta en el avance, luego llegó Miss Carmen R con la Perfect Storm en las últimas posiciones. Gracias. 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 Gracias.